Yo soy Alberto, tengo 34 años y estoy casado con Carmen. Tengo dos hijos. ¿Qué es el matrimonio? Pues el caminar juntos. Ir ayudándonos a lo largo de la vida. El ser un equipo. El recorrido que ha sido Carmen no es el mismo que ha sido yo, en el sentido de que mi encuentro personal con Jesús fue bastante más tarde. Mi vocación me generaba tensión. Yo quería guiar a Dios y ser monja, pero en realidad la que se tenía que dejar guiar por Dios era yo. Cuando yo tengo mi encuentro con el Señor, pues te das cuenta de decir, bueno, pues yo tengo que hacer algo. ¿A qué me está llamando ahora? Yo quiero entregarle mi vida, ¿no? Y de qué forma concreta es la que el Señor tiene pensada para mí. Yo creo que fue un momento en el que el Señor se empezó a abrir ese camino para darme a conocer la vocación. Es unos ejercicios espirituales donde el Señor me pone en el corazón la certeza de que mi vocación es el matrimonio y que se concreta en la persona de Alberto. Para mí, y creo que también para Alberto, es un regalo, ¿no? El poder tener al Señor en el centro de nuestra familia. Y lo que verdaderamente mi corazón ansiaba, pues era ser uno con Alberto, con el Señor. Pensar como uno, actuar como uno. ¡Gracias por ver el video!